En la Gazzetta de los Portes, en el Corriere de la Cera, Corriere de los Portes, que es su versión deportiva, hay titulares dramáticos, apocalípticos, imagínense nada más el drama que se vive después de esta eliminación, pero eso sí con una cuota futbolística mínima, pírrica, auténticamente nula de la selección de Italia. Pau, cuando no le notas un gol en tres horas a tu rival, pues cómo puedes aspirar a ir a una Copa del Mundo aún en repechaje, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Hola compañeros, Ciro, Paco, a todos los que nos ven, muy buenos días. Ya lo comentaban, sí es una lástima el no poder ver a Buffon, romper esta marca histórica para llegar a los seis mundiales. Leí ahí un comentario de que si muchos pensaban que la película de Coco iba a ser lo más triste que iban a ver el fin de semana, es porque no nos esperábamos justamente las lágrimas de Gianluigi Buffon el día de ayer. Incluso muchos, pues, porteros o gente de fútbol le escribió palabras inspiradoras. Iker Casillas, este también histórico de España, le escribe, no me gusta nada verte así, quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos. Una leyenda, orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar con el fútbol amigo hashtag número uno.